Bueno, creo que más que rescatar, la tradición no ha caído, antes ha crecido y ha crecido en número de grupos de trahualiles y en colorido y pareciera, bueno, en muchos años pareciera una competencia de quién hace los mejores grupos, pero más que todo también es por devoción, hay de todo, por devoción, por gusto, y es una fiesta muy colorida, llena de tradición, de alegría y es admirable pues el empeño que ponen los muchachos, las personas, los trahualiles en hacer sus máscaras. Bueno, principalmente yo o los que nos estamos dedicando a irte aquí en este taller a pintarlas, no nos dedicamos precisamente a trabajar en las máscaras, pero de unos años para acá nos han encargado que les pintemos las caras de las máscaras, y lo hacemos a mano en técnica de óleo, normalmente se pintan con acrílico y últimamente con aerógrafo, porque son muy prácticos y es muy rápido, como son muchas personas de los grupos, con aerógrafo es muy rápido y nosotros las hacemos artísticas, pero las nombramos como artesanales, porque están hechas a mano y detalladas y parecen al final quedan como si fueran aerógrafo, pero con la calidad del óleo, bueno los diseños nos los traen ya hechos los de los grupos, ahorita estamos trabajando a tres grupos, aquí en el taller ahorita tenemos de dos grupos y una máscara que trajeron a un compañero a pintar de otro grupo, y depende el diseño que ellos hagan, ahorita estamos trabajando la cara de un águila, un caballero águila y otra de un caballero águila, pero estilo más moderno, bueno lo único que pintamos es la cara, ahorita si ven en sí nada más es la cara donde va la cabeza de los lagualiles, y nos tardamos precisamente entre unas más sencillas un día o dos en un día o hasta dos días, de hecho el óleo es más rápido y es tardado porque se pintaría en capas, pero buscamos la manera de que sean rápidas porque se requiere y que queden bien, lógico, bueno pues para los de Zaguayo o de la región mucho ya conocemos la fiesta, sabemos que es una fiesta muy alegre, muy bonita, muy colorida y con mucha devoción, y para los que no conocen la fiesta, pues que vayan viendo de lo que se trata, y si pueden vengan para que vean la gran fiesta que se realiza aquí en Zaguayo, apreciar el colorido y disfrutar de la hospitalidad y la alegría de la gente y de toda la fiesta.